¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos. Estoy jugando el modo de juego Skamusa, está bastante interesante, si no tienes idea de qué es esto, estás comenzando a jugar apenas War Robots o inclusive estás en una liga ya alta y jamás has probado este modo de juego, te puedo decir que hay dos cosas básicas en este modo de juego. La primera es que mezclan las ligas, que hay que decir eso, que vas a poder jugar en tu mismo equipo con gente de bronce, plata, oro, diamante, experto, maestro o liga campeón, si mezclan eso allí entonces hace que las partidas sean muy muy interesantes. ¡Uy! Aquí fallé todas las balas del Exos, pero me llevé... ¡Uy! Me están dando por acá, vamos a decir, mientras mi equipo y yo hacemos algo de daño y lo destruimos. Entonces hacen las partidas bastante interesantes, esa mezcla de niveles, de ligas. Lo otro que hay es que todos juegan con un hangar predeterminado. En esta oportunidad hay dos versiones del mismo hangar, con armas distintas, pero todos jugamos con las mismas oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que más importa? En este caso, lo que más importa es tu nivel de habilidad y tu nivel de manejar los mapas y las armas y las distancias. Eso es lo que va a importar en este modo de juego. Lo demás va a ser cuestión de... ¡Uy! Perfecto, me dejó vivo. Esperemos que se le acabe el Scorch. ¡Ay! Me destruyeron por la... por la espalda, no me di cuenta que venía ese amiguito por ahí. ¿Qué hay de nuevo en este modo de juego? En este modo de juego, lo que les puedo más o menos contar es que todos los robots saltan. Todos los robots saltan, pero no tienen el sigilo, el Spectre. El Spectre no tiene sigilo. Eh, ¿por qué me está disparando? ¿Cuándo me suma? Me dio otra vez otro que le va por la espalda. No tiene el sigilo el Spectre, el Mercury tampoco tiene sigilo y el Inquisito tampoco tiene sigilo. Entonces, todos los robots saltan, todos saltan y todos tienen también las mismas oportunidades, porque no hay ninguno que tenga sigilo. Eso viene por mí. Creo que se picó porque le destruí su... su robot. Eh... Pero realmente vale la pena jugar este modo de juego. Si estás en Liga Campeón, te lo recomiendo simplemente como para que te divertas un rato. Las partidas son bastante locas, son muy rápidos. Es más, llevo ya casi que cuatro minutos jugando y la partida ha durado bastante. ¿Por qué no te recomiendo mucho si estás en Liga Campeón? Porque no ganas mucho. Aquí en este modo de juego no dan oro, no dan tampoco llaves, no te dan puntos para subir de liga. Entonces... Si estás buscando eso, pues no lo vas a conseguir. ¿Qué es lo que sí dan? Primero que todo, yo estoy en Liga Oro 1 y estoy a punto, puntico, de subir de liga. Estoy a punto de subir de liga a Liga... Voy a subirle acá y voy a caerle al lado. Uy, pensé que iba a poder aguantar un poco más, pero no puedo aguantar más. Estoy que subo Liga Diamante y este modo de juego, como no me da puntos para subir de liga, me sirve bastante, bastante. Vamos a ver quién sale acá, ya quedan pocos enemigos. Como les digo, como hay mucha gente novata, suelen perder los robots muy gapios. Yo sé que la idea es saltar, pero fíjense, si tienes un Waven con tus lumbas, no haces nada yéndote a duchar. O sea, eso es una novatada. ¿Qué es lo que te dan? Te dan puntos de honor. Que, pues... Te sirve para llenar los cofres y poder reclamarlos. Te dan puntos de honor, eso es bastante bien. Ahí pensé que esto lo iba a matar, pero... Y... También te dan puntos de experiencia para el pase de batalla. Y si estás en... Tu cuenta tiene nivel bajo. Estás en nivel 25, 24 o menos del 30. También te da puntos de experiencia para subir de nivel. No te ayuda a cumplir las tareas diarias. Cuando te piden las balizas, destruir robots, hacer daño. Tampoco te ayuda en esa parte. No te dejas hacer nada. Pero, actualmente, si está dejando... Fíjense lo que me hice de plata, 164. No da casi nada de plata. Si está dando... Si te está dejando cumplir con las tareas del evento. Que es bastante bien. Fíjense. No dan oro. No dan llaves. Dan muy poca plata. Si te da puntos para subir de nivel. Te da puntos... Puntos de honor. Perfecto. Eh... Lo que te ayuda con los cofres. Te da experiencias acá para el pase de batalla. Me hice 800 mil de daño. Vamos a ver el equipo. Fíjense lo que les acabo de decir. Son ligas bajas. Eh... Y la gente pues se va. No juega. Fíjense bronce. Plata. Diamante. Un campeón. Y pues... Fue el que más hizo daño. Este también se fue. Plata. Este también es plata. Ocho de plata. No tiene liga. Y el primero. Un ligador. Y pues yo estoy acá con ligador. Entonces las partidas son bastante extrañas. No suelen durar más de seis minutos. Se pierde muy rápido. Porque la gente o se va o pierde los robots. Eh... Apenas en los primeros cuatro minutos. Eh... En mi caso personal. Me divierte. Lo estoy probando. Estoy haciendo videos. Eh... Viendo para el cual video voy a subir al canal. Si te gusta esta clase de videos. No se te olvide de dejarme un grandioso like. Que en verdad que me ayuda bastante. Fíjense acá tengo seis eliminaciones. Eh... Si me interesa. Ya subí el nivel. Gracias a Dios. Perfecto. Y... Fíjense acá. Eh... Me ayuda a cumplir las... Las tareas del evento. Pero... Me había hecho 800 mil de... De daño. Pero... No lo tomé en cuenta. Gané la batalla. No lo tomé en cuenta. Entonces... Entonces... Esta parte nos sirve... Eh... Eh... Con ese modo de juego. Si te sirve. El resto. Más esa parte no. Ya en mi hogar. Eh... Ya lo que tengo. Tengo todavía lo mismo. Estoy subiendo el mender a nivel 6. Ya tengo... El auyun por la mitad. Se acuerdan que en esta cuenta. El... El objetivo que tenía planteado. Era hacerme un auyun. Y pues... Ya lo tengo... Por la mitad. Como quien dice. Bastante bien con eso. Calculo que dentro de... La mitad de un mes. Más o menos. Tengo ese auyun. Ya en mi hangar. Sin más nada que decirle piloto. Nos vemos en un próximo episodio. En verdad. Me ayuda que te suscribas al canal. Que compartas esta clase de videos. Con tus amigos. Con tu gente del clan. Me puedes dejar tus comentarios. Qué fue lo que más te llamó la atención. De esta escaramuza. A mí en lo particular. Fue que... Todos podían saltar. Y ninguno tenía sigilo. Y me gustó bastante. No sé si están en el juego disponibles. Pero me gustó bastante. Las... Las skins de los robots. Bye bye. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau.